En este momento vamos a hablar sobre lo que apareció en la portada de las últimas noticias. Te voy a entrevistar a ti y a Michelle. Es necesario. Todos fuimos testigos, todos fuimos un rol. Es más, Macarena estaba así con sus brazos y sus manitos así. Así como aparece la panchita también ahí en la portada, mira, como rezando. Como por favor que no nos esté pasando. Mira, aquí procedo a leer lo que aparece en la portada y después vamos a revisar la imagen. Porque mucha gente pensó que Michelle, por las tallas que le hemos tirado el regalo, se había ido llorando y resulta que no fue así. Ah, no. Procedo a leer. Ah, no. O sea... El diario de las últimas que esté marcado, por favor, porque quiero respetar la pega de nuestra editora. Que la marca. ¡Ay, cómo le ponen esa música, se pasaron! Bueno, es lo mismo porque está todo marcado. Procedo a leer. Michelle Adam cuenta qué le pasó en el cumpleaños de Tonka. Aquí están las dos protagonistas, Michelle y Tonka en este abrazo que aparece en pantalla. La meteoróloga salió llorando del set de bienvenidos en plena celebración. Un abrazo de 11 segundos. ¿11 segundos? Oye, lo contaron. Bueno, yo soy de las pocas personas que puede decir que en 11 segundos pudiste dejar las cosas en la vida. Un abrazo de 11 segundos con la animadora del matinal de Canal 13. Sumado a una frase que Tomisich le lanzó al oído, la emocionó. Fue con tanto cariño lo que me dijo que me dio penita reconocer. Todo era jolgorio y abrazos este miércoles en el Bienvenidos para celebrar los 37 años de Tonka Tomisich. Entre tallas, a Michelle Adam le tocó entregar el regalo que tenía para la animadora del matinal de Canal 13. Bastaron 11 segundos de abrazo apretado entre ellas para que la meteoróloga saliera del estudio llorando. La primera impresión que dejó la reacción de Adam en el ambiente y también en algunos comentarios en Twitter fue que se había tostado con las bromas por el presente que le tenía a la animadora. ¿Qué pasó efectivamente, Michelle? Le pregunta Caco Saavedra. Y Michelle responde. Y... El discirio se vende por separado. Y en otras cosas Yo lloro por ti Procedo a leer. Procedo a leer y le quiero pedir a Carrera que se trae la versión no editada cuando dice ¡Lágrimas! No, no. Por favor, Carrera. Me encanta, Carrera. ¿Qué te puede esta Carrera? Y así sigo leyendo porque la lectura es larga. ¿Qué pasó efectivamente, Michelle? Está subrayado todo. ¿Sí? Vi al tiro lo que dijeron en las redes sociales. Eso de que me había puesto a llorar por las bromas. Pero nada que ver, dice Michelle. Entre todos siempre nos tiramos tallas por los regalos que tenemos para los compañeros. Y ayer fue, perdón, ¿puedo hacer un...? Y ayer fue, perdón. Ayer fue un... ¡Qué increíble! Mucha talla. Pero el perro es demasiado. Y después está... Pon paréntesis, después Pancha estaba preocupada porque decía que el perro no lo encontraba. Y ayer se había pelado el perro, pero el perro llegó tan y salvo al hogar. Ay, ay, qué bueno. Tengo una foto que me hacía pisiente. Le tomé foto al perro, usted también. Martín, por favor, continúa. Entre todos siempre nos tiramos tallas por los regalos que tenemos por los compañeros de los chiquillos. Lo que sucedió tiene que ver con algo que me dijo Tonka al oído cuando la abracé. Ahí me emocioné, dice Michelle. De lo que se alcanzó a escuchar por el micrófono durante el abrazo, Tonka le dijo... Abre comillas. Te quiero mucho. Quiero que seas muy feliz. La frase provocó la abrupta salida de Michelle del set. Mientras la seguía una cámara y, por supuesto, Tonka y Martín Cárcamo. Hoy, o sea, ayer, quizás estaba en un día más sensible, pero sentí tan verdadero el abrazo. Fue con tanto cariño lo que me dijo, que me dio penita, admitió la meteoróloga. ¿Pasa algo puntual en tu vida que te tenga tan sensible? No, dice, en este momento estoy bien. No pasa nada malo. Es solo que uno pasa por momentos y momentos en la vida y uno conversa. Con la Tonka siento confianza. Cuando uno no está en días buenos, lo conversamos con los compañeros. De solo mirarnos sabemos si estamos en un día bueno o malo. Es raro verte llorar así, le pregunta la cago a Michelle. Sí y sí, yo no soy de llorar en cámara. Igual me dio vergüenza lo que pasó. Pero también siento que fue muy sincero. Tonka también quedó para adentro con la emoción de sus compañeras. Me sorprendió. Yo la quiero mucho. Yo la quiero mucho. Y se lo dije. Yo te quiero mucho. Yo de verdad yo te quiero mucho. No, que... No, pero no llorí. No, sí no voy a llorar. No, sí no voy a llorar. Sí. No lo mordé. Le dije... Además que lamenté mucho que ella suena en cumpleaños. Pero ¿por qué querés la... Sí, porque uno se siente mal, porque es tu momento? Nada que ver. Sí, no es momento ni del mío ni del otro. Sí, porque... Fluimos con la emoción. Y así como nos reímos genuinamente, nos emocionamos de verdad. Y yo siento que... ¿Sabes qué es lo más bonito de ayer? Que fue de verdad. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó. El extremo más gracioso a los matrimáticos. Y la celebración es que uno tiene en familia. Sí, claro. Pasa de todo. Pasa de todo. No, todo es alegría. De repente hay momentos más duros, más difíciles. Sí. Aquí... Me parece que me pintó. Aquí hay una parte... Yo no me pinté. No, yo no te molesté, Michelle. Aquí hay una parte que... Un poquito. Que vamos a esclarecer aquí. Y yo después le voy a tener que entrevistar a las dos. Sí, ya. Porque dice... No, yo quiero decir algo también. Le dije otra cosita en particular también, dice Tonka. Que no se escuchó. Y ahí sentí que Michelle se quebró. Son muy cercanas con Michelle, le preguntan a Tonka. Todos en el programa nos conocemos bien. Y es como estar en una familia. A Michelle la quiero mucho. Y la admiro mucho. Sé que en este momento está con una carga laboral importante. Se levanta a las 4 de la mañana para estar en el programa 3x3 de Canal. Luego el matinal. Fuera de eso es mamá. Tiene dos hijos. La habías agregado uno ayer. Sí. No, le dije a la caco, oye, si son dos nomás. Sí. Tenía uno escondido. Ella, dice, es muy trabajadora. Ya, aquí yo hablando de vivir en serio. Ya. Primero preguntarle a Michelle, tú dijiste que ayer estaba en un día en particular. Y que el público, bueno, obviamente intuye. Y nosotros también como compañeros que hay momentos que uno está agotado, reventado. Sí. Que de repente se mezclan con las cosas de los niños, las tareas. Realmente hay un mal día también en la casa. La casa, todo. Claro, lo que pasa es que en realidad, sí, había estado con unos días un poco más complicados que otros. Yo creo que a todos nos pasa. A todos. Hay momentos y momentos en la vida. Y claramente ayer estaba en un día más sensible. La talla de los compañeros no tiene nada que ver y lo quiero dejar súper claro. Porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a tratarnos así. Somos como compañeros de curso que nos molestamos todos los días. No hay problema. Además, yo también estoy acostumbrada a que me molesten incluso por las redes sociales. Nunca he tenido un maltrato por las redes sociales. Pero yo en mi trabajo de día a día del tiempo, yo lo veo en las redes sociales. Que yo digo que va a llover, por ejemplo, una de las últimas lluvias, el ejemplo que le daba la caco incluso, era que yo dije, va a llover a la hora de almuerzo. Llegué a las 5 de la tarde y todavía no llovía. Y llovió después de medianoche. Entonces a mí de repente me preguntaban tanto y yo dije, es que yo todavía no almuerzo. Le dije, yo, ¿tú almorzaste? Entonces yo siempre lo tomo por ese lado. Entonces, no, porque si yo me voy a amargar porque me molestan, porque yo dije una hora que iba a llover y no iba a llover, yo no podría trabajar en esto. Uno igual va aprendiendo con el tiempo y va entendiendo cómo son las cosas. Entonces, de que me molesten porque era, no era un canje, si la cuestión era un regalo y que en realidad nos molestáramos. Y el Hugo en realidad no dijo nada, la pancha tampoco. ¿Quién fue? ¿Quién fue?